La otra vez una empresa que se dedica a la venta de videojuegos llamada Game Planet publicó en Facebook un video en donde anuncia la preventa de una nueva consola portátil de Nintendo, la 2DS. El video es poco habitual, una compilación de diferentes tomas del baile sensual de una mujer con ropa entallada y curvas definidas, junto a la presentación de una imagen bajada de internet y una música jocosa, todo llevado de la mano gracias a una edición mediocre. Sin embargo, al final de cuentas cumple de una manera burda con su propósito, ¿no? El video es una clara evidencia de esa falta de interés, poca profesionalidad y una visión mediocre hacia lo que tratas de expresar. No entiendo cómo es que dieron luz verde a la publicación de ese video. ¿Cuáles son los valores de la empresa? ¿O acaso no los tienen? Desde mi punto de vista, yo creo que no merecemos ese tipo de publicidad basura. Yo sé que me interesa una consola, pero ¿ponerme una foto bajada de internet secuencialmente seguida del baile de una mujer con ropa entallada? ¿Qué es esto? ¿En dónde estamos? La chica y varios amigos salieron a defender la creación del video y está bien, ¿no? Al final de cuentas, ella no tiene la culpa. Sin embargo, hablamos de una persona que se encuentra bajo el cobijo de una compañía, la cual se supone es la que debe de decidir de qué manera pretende llegar al público. ¿A qué tipo de público pretende llegar Game Planet? ¿O acaso estoy demasiado viejo como para encajar? La bronca no es de la chica. Ella, al final de cuentas, está trabajando para una empresa que ve con buenos ojos ese tipo de publicidad. Ahora, mi pregunta. ¿Qué tipo de personas pertenecen a esa empresa? ¿Puros viejos cochinos o adolescentes calenturientos? ¿Qué tipo de personas pertenecen a esa empresa?